Me voy para Monterrey, a ver si encontrarme puedo A una muchacha bonita o a una viuda con dinero Si es la muchacha bonita o la viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas, ¿con cuál te casas primero? Me casaría con la viuda como al mes la mataría Y después la muchachita por interés me querría Con los bienes del difunto que en mi poder dejaría Agarren este consejo que yo les doy con esmero Si te casarás con viuda tendrás mujer y dinero La que se case conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrás dinero y automóvil pa' pasear Qué gente tan habladora, qué paso me ha levantado Que ando en busca de una viuda porque soy interesado A los bienes del difunto, qué herencia me ha dejado Agarren este consejo que yo les doy con esmero Si te casarás con viuda tendrás mujer y dinero La que se case conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrás dinero y automóvil pa' pasear Qué gente tan habladora, qué paso me ha levantado Que ando en busca de una viuda porque soy interesado A los bienes del difunto, qué herencia me ha dejado